¡Hola! ¿Qué pensabais? ¿Que me iba de vacaciones? No, que voy al programa. ¿Qué tal? ¿Deseando de iros vosotros de vacaciones para no aguantar a los turistas? ¿Dónde os vais de vacaciones? ¿Qué creéis? ¿Que no molestáis a las vecinas de Cádiz, de Benidorm o de donde te vayas? Mira, en este programa vamos a hablar de turistificación, que son las consecuencias que sufrimos la población al recibir una afluencia masiva de turistas en los lugares donde trabajamos, vivimos, vemos crecer a nuestras criaturas, paseamos, consumimos... Esto no es un invento para demonizar el turismo, es una realidad que sufrimos en nuestras carnes, afecta al tejido comercial y social de un barrio. Además, la afluencia de turistas hace que muchas calles parezcan un parque temático, gentes haciéndose selfies, gentes tirando de un trolley, gentes apresuradas para verlo todo... A esto se une el hecho de que en esta partida todas jugamos un doble papel. Sufrimos el turismo masificado en nuestras ciudades y nuestras costas, pero a la vez somos turistas buscando una oferta barata que nos permita salir por unos días de nuestra vida cotidiana y nos ayuda a creer que, aunque solo sea por estos ratos, merece la pena seguir en la rueda. Y eso, el que se lo pueda permitir. Vamos a debatir de todo esto con gente que lleva años analizando y combatiendo... Última llamada para el último vuelo de la temporada de Alío Airlines a la izquierda. Embarquen por puerta J24. Me voy, que me están esperando. Esta semana traemos maldiciones pa' parar un tren. La primera para el PP de Feijóo, que ha abrazado a Vox y le ha abierto de par en par las puertas de los gobiernos autonómicos y municipales. ¿Qué ha pasado con las líneas rojas? ¿Dónde queda vuestra moral cristiana? ¿Y lo de hacer el bien? ¿Lo de amar al prójimo? Ea, quieran todas las fuerzas del universo que sean tan desaveníos que nunca se pongan de acuerdo pa' llevar a cabo sus tropelías. La segunda es para la Fundación Pablo VI, en cuyo patronato se sientan obispos y cardenales. Van a crear una escuela para formar a los opositores a jueces y fiscales. Dicen formar porque captarles parece un poco fuerte. Y así, niñas y niños, es como se consigue que el poder judicial siga siendo ultraconservador por los siglos de los siglos. Amén. Ea, se vean recogiendo limosna. Pa' ellos. La tercera y última maldición de hoy es nuevamente para el gobierno griego y Frontex, el sistema de vigilancia de las fronteras europeas, que permitieron una vez más la muerte de cientos de personas migrantes, mientras observaban en una distancia prudencial. Se encuentren en un callejón oscuro con la peor de sus pesadillas. Hecha verdad. Vamos con las Buenaventuras. La primera es para el crack que ha conseguido que se prohíba la Biblia en un distrito escolar de Utah. Los conservadores de aquel estado han aprobado una ley para prohibir libros peligrosos para niños y jóvenes. El denunciante manifiesta que en la Biblia hay incesto, onanismo, bestialismo, prostitución, mutilación genital, consoladores, violaciones e infanticidios. Y claro, le han tenido que dar la razón. Bienaventurados los que son capaces de utilizar las armas del enemigo para atacarle. La segunda es para las personas que están en huelga contra las injusticias y la explotación del capital. Pero muy especialmente a las compañeras suizas que han organizado una exitosa huelga feminista bajo el lema respeto, más salario y más tiempo. Desde aquí nos sumamos a vuestras reivindicaciones y os deseamos mucha fuerza para seguir adelante. La tercera es para las activistas de FEMEN, que se manifestaron en la puerta de un local de la organización ultraderechista Hazte Oír, responsable de las convocatorias de acoso católico a las puertas de sus clínicas abortistas. Su grito de guerra fue no rezáis, acosáis. Que la naturaleza os siga dando un buen par de tetas para ponérsela en la cara a todos esos señoros que no dejan de tocarnos el coño. Bueno, espero que os hayan gustado las maldiciones y las buenaventuras. Las hacemos con mucho cariño. Bueno, las maldiciones no. Pues bueno, y para hablar de este tema de la turistificación hemos traído a las personas maravillosas que están aquí. Así que os dejo que os presentáis. Valeria, empieza tú si quieres. Genial, pues nada, yo soy Valeria, soy inquilina y pertenezco al sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid y claro, justo somos pues eso, ese conjunto de la población que no tenemos propiedades, que vivimos a merced de los especuladores y los rentistas que hacen negocio con nuestras casas y que ya llevamos unos cuantos años dando guerra, defendiendo nuestro derecho a la ciudad, a la vivienda y también para hablar aquí de la turistificación, lo que nos hace a nosotras. Muy bien, Satya. Pues yo vengo del barrio muy castigado de Valencia, marítimo, el cabañal Canimelar, que tiene una larga historia de lucha, que ahora está enfrentándose a una nueva lucha contra la turistificación y ha sido derrogar la prolongación de una avenida que la iba a partir en dos y ahora estamos con la veda plenamente abierta y luchando contra el turismo y en la turistificación. Muy bien, luchadoras siempre. Pedro. Yo soy Pedro Hernández, vengo de Canarias, de Lanzarote, agradezco mucho la oportunidad y además soy activista ambiental desde hace mucho tiempo, más de 40 años y me parece muy importante la oportunidad de hablar del turismo porque es como un cuerpo que hay que desmadejar, el turismo no es eso de empleo, riqueza y puestos de trabajo y el turismo es mucho más que todo eso, el turismo es millones, miles de millones de personas moviéndose por el mundo, el turismo es unas infraestructuras tremendas de transporte, de barcos, aviones, coches, puertos, aeropuertos y carreteras. Pedro viene con ganas de debatir, ya, empieza la presentación ya suya debatiendo. Vamos a dejar que se presenta Sara. Perdona, digo porque el turismo es un cuerpo que hay que desmenuzar, y a mí me parece una oportunidad extraordinaria. Vamos a desmenuzarlo. Vamos a ver, gracias. A ti te quería cortar ya para presentar a mi querida Sara, que la tengo cariño. Pues nada, yo soy Sara Plaza Casares, soy redactora del Salto y como ya sabéis, la lucha y la defensa por la vivienda digna es una de nuestras líneas principales, nuestras líneas editoriales y claro, la lucha contra la turistificación tiene que ir también dentro. Bueno, ¿qué es esto de la turistificación? Las ciudades se han convertido un poco en un producto que las administraciones quieren vender todo el rato. ¿Es compatible promocionar el turismo con la vida de las personas? Shatia. Pues eso depende de cómo se haga, porque lo que tenemos en mi barrio, que estoy en una asociación, Cuídeme el Cabañal Canemelar, que es precisamente lo que queremos hacer, lo que tenemos es una plaga de vivienda turística, un alfa de los alquileres brutal, y yo estoy plenamente de acuerdo con el graffiti que vi una vez, y a BNP te sube al alquiler, pues sí, lo que antes costaba 400 euros, está ahora en 700 para arriba, y hay mucha gente que, bueno, viven en calles donde la mitad de las viviendas ya son turísticas, muchos ilegales, claro, y es muy difícil convivir con eso, muy difícil. Claro, yo diría que no es compatible para nada cuando entendemos el turismo como un sistema económico más dentro del neoliberalismo, cuando entendemos el turismo como una forma de hacer dinero constante, 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 una forma de sacarle máximo provecho a lo que nuestras ciudades tienen que ofrecer, y a quién se lo estamos ofreciendo, porque lo que estamos haciendo al enfocarlo de esta forma, es que estamos priorizando las necesidades y los deseos de gente que no es local de ahí, por encima, y la gente que realmente somos los locales, lo que está diciendo Satya tiene toda la razón, por ejemplo, los centros de las ciudades hoy en día son territorios en disputa, en Lavapiés, en el centro, 8.000 Airbnbs, 8.000 viviendas menos para la gente de ese barrio, entonces es totalmente incompatible el derecho a la ciudad con este modelo de turistificación. Bueno, y el Carrefour, 365 días, 24 horas abiertos, ¿qué dice Sara? Bueno, lo que dicen las cifras son bastante claras, ahora mismo hay el mismo porcentaje de vivienda turística que de vivienda protegida, y lo dice el Banco de España, no lo digo yo, hay un 1,6% ya de pisos turísticos, hay barrios en Sevilla donde el 62% de las viviendas ya son pisos turísticos, esto es lo que dicen las cifras, creo que se comentan solas, y podemos hablar también de un fenómeno bastante reciente, porque el crecimiento de los pisos turísticos, desde 2010 a 2019, casi más del 100% ha crecido el número de pisos turísticos, estamos hablando de algo bastante reciente, y de una lucha también incipiente, y que yo creo que debe de ser ya, debemos de pararlo ya de alguna manera, porque vamos desbocados a un modelo turístico que es anti-natura y anti-persona y anti-ciudad, anti-modelo de ciudad. Y humana, dice, un modelo contra la vida, dice Yayo Guerrero, ¿qué nos dices tú, Pedro? Lo que está pasando es el síntoma final, probablemente, de un proceso que se inició hace mucho tiempo, es el síntoma de un proceso que se inició hace mucho tiempo, ahora ya sabemos lo que está pasando en las ciudades, sabemos lo que pasó en los bordes costeros hace 30, 40, 50 años, porque el turismo se define como un instrumento que hace tabla rasa con todo lo que va tocando, destrozó los bordes costeros, no hay ni señas de identidad de los bordes costeros, de los antiguos pueblos de pescadores, destrozó el territorio en el que se asentó, destrozó toda la dinámica ecosistemática de los bordes costeros, y ahora está destrozando el patrimonio, el espacio de la vida en las ciudades, ya sabíamos lo que pasaba en Venecia, lo que pasaba en Barcelona, ya sabemos también lo que estaba pasando antes de la pandemia en Palma, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, eso lo sabemos, pero quiero decir que o abordamos el turismo en su globalidad, porque si lo abordamos también en términos sociales, sabemos que es empobrecimiento, desarraigo, la situación de semiesclavitud, en la que vive más del 50% de las trabajadoras que trabajan en el mundo del turismo, que lo pusieron y lo afloraron el movimiento de las Kellys, ya sabemos todo esto, y sabemos también desde el punto de vista de la movilidad, que es imposible que se sigan moviendo 1.600, 1.700 millones de personas, porque si observamos una APP como Fly Radar 24, nos echamos las manos a la cabeza los miles y miles de aviones que en estos momentos se están moviendo por el planeta, porque te apetece ir al Caribe a tomarte una... Esto es una bestia... Justo lo habíamos... Porque te apetece ir a tomarte un Daiquiri al Caribe, el planeta no soporta esto. Esto es muy interesante, porque ¿a quién afecta realmente la turistificación? ¿A quién beneficia esto? Porque como que siento un poco, cuando estábamos preparando el programa, que claro, que esto es un debate y un problema que vemos otra gente que no estamos haciendo turismo. O sea, yo no me voy de vacaciones con mis cuatro hijos, es imposible. O sea, nunca me he ido de vacaciones, ¿no? Como que lo veo un poco... O sea, ¿a quién afecta realmente esto? ¿Y a quién beneficia? Yo a esto sí que recogería un poco, porque tú comentabas, Pedro, que es como un... Estamos viendo los efectos de algo que lleva mucho tiempo pasando, ¿no? Y es verdad que históricamente viajaban de esta forma muy poca gente. Pero creo que justo lo que has comentado tú antes, Sara, ¿qué ha pasado en los últimos diez años, no? Y yo creo que justo con las nuevas tecnologías, con las apps, con esta forma, se expone que se ha democratizado el turismo, ¿no? Se expone que ahora debería llegar a más gente, pero vemos que en realidad se siguen replicando las mismas estructuras de poder, las mismas dinámicas de poder. Entonces, claro, ahora hemos ampliado quién es ese grupo minoritario que sí se puede permitir viajar de esta forma, pero los que sufrimos las consecuencias negativas seguimos siendo lo mismo, ¿no? Y a mí me parece un tema muy interesante ese. Sí, también es interesante, ¿no? Porque lo que él hablaba antes, la turistificación de la costa, era más un turismo de interior, ¿no? Un turismo patrio, digamos, ¿no? O sea, bueno, también venían hordas de alemanes y tal, pero era un turismo para la clase media, ¿no? Y ahora lo que tenemos es un turismo para una sociedad ajena, una sociedad que viene de fuera y que no nos deja disfrutar de nuestros propios espacios. Yo creo que ha cambiado esa dinámica, por eso decía que el fenómeno de los pisos turísticos es relativamente reciente. O sea, que es algo que todavía puede explotar muchísimo más. Lo de los pisos turísticos, también hablábamos, ¿no? El equipo de redacción de este programa, que al final, ¿cómo se aborda esto? Porque esos pisos turísticos son a lo mejor a lo que la gente que no es blanca pudiente es a la que puede acceder, ¿no? Y se puede ir de vacaciones a no sé dónde. Pues nos enfrentamos a una serie de decisiones individuales que, ¿cómo vas a decir una persona? Bueno, se me ha muerto la abuela, vamos a vender el piso, vamos a convertirlo en turístico y nos sacamos un dinerito. Es lo que hace mucha gente, es una decisión individual, autónomo, pero lo que pasa es que hay miles y miles y miles y miles de decisiones semejantes y es una bola de nieve, la gente se va del barrio y hay un reemplazo de la población. Así que esta gente, que es gente normal y corriente, que iría de turista a otro sitio, se convierte a la vez en víctima y verdugo. Y es una gran ironía que vas a un sitio y te quejas, pero actúas así en tu propia casa. Sí, muy de acuerdo y difícil de salir de esto. Pedro, yo me quiero ir a Canarias. No, 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 es que no es un problema individual, es un problema que el capitalismo en esta fase, porque es importante entender la esencia del turismo, si no lo entendemos, no logramos saber qué está pasando. Explica, explica. Entonces, el turismo es una actividad que es mucho más que una actividad económica que se basa en una serie de recursos por los que no paga nada, no paga nada por el uso de la playa, no paga nada por las condiciones climatológicas de un lugar, no paga nada por las infraestructuras que hay que ponerle, de puertos, aeropuertos y carreteras. El ejemplo más claro para entenderlo es el mundo de los cruceros, la autopista por la que circulan los cruceros, no pagan nada por moverse por el mar. Espera, pero en Barcelona, Pedro, hay que pagar una tasa turística, ¿eh? No, 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 no. Que son casi cinco pagos. No, yo me refiero que los cruceros se mueven por las autopistas del mar, no pagan nada y lo llenan de mierda, porque la contaminación de los cruceros es escandalosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ahora, no están pagando nada, porque lo que no puede ser es convertir en actividades económicas cualquier rincón, es decir, un piso turístico es un bar, tú no puedes abrir un bar en cualquier lugar, no puedes abrir un chiringo, no pagan nada, cuando digo que no pagan nada es que se está utilizando patrimonio natural, patrimonio histórico y cultural, y están haciendo tabla rasa, están expulsando a la ciudad. La función de la ciudad para los ciudadanos y las ciudadanas no existe con esto, sino que se ha convertido en un chiringo donde se mueven miles y miles de personas y entran otras miles. Es una manera que tiene el capitalismo de obtener plusvalía sin pagar nada. Es lo mismo que pasó en la esencia del turismo en el Estado español en la época del franquismo. Si entendemos qué pasó con el turismo en la época del franquismo, cuando hablamos de que no ha habido transición ni en la policía ni en la justicia ni en otros órganos del Estado, es que no ha habido transición tampoco en el mundo del turismo en el territorio, porque la mayoría del suelo de los bordes costeros fue clasificado y puesto en el mercado por los ayuntamientos y las comisiones provinciales de urbanismo de la época del franquismo y los que vinieron después se han tragado todo eso, por eso han clasificado, por eso han urbanizado y han edificado todos los bordes costeros y esa es la clave, la plusvalía. ¿Dónde obtener la plusvalía? Pues ahora la obtenemos a través de poner a las ciudades al servicio del mundo del turismo. Es que esa es la clave de lo que está pasando. Es el chiringuito de los payos blancos pudientes, el turismo y de los fondos buitre. Claro, ahí es donde yo iba a decir, porque yo creo que tú has mencionado esta cosa de las decisiones individuales. Claro, por supuesto, porque a lo mejor en su momento empezó como esta nueva vía de entrar a conseguirte tu dinero extra, no sé qué, que al mismo tiempo es consecuencia de que como nuestros derechos básicos, nuestras necesidades básicas no están cubiertas de otra manera, todos pensamos en esta lógica de cómo puedo optimizar mis ingresos para tener una vida más, un poco mejor. Entonces a lo mejor sí, pero ya no es eso, ya no es eso. Lo que hemos visto es que los pisos turísticos, al menos en las ciudades, en los centros de las ciudades, están totalmente controlados por servicios especializados en este tipo de gestión. Si miras Airbnb y los datos, verás que es más del 50% de las propiedades, o sea, de los anuncios, los que los anuncian tienen más de un anuncio, más de dos anuncios expuestos. Mi querida Ana Rosa Quintana. Exacto, exacto. Entonces es un negocio, ya no es algo que se haga por una decisión individual. Grandes tenedores que compran edificios enteros y que edificios enteros dedicados antes al alquiler para vivir expulsan a los vecinos que estaban viviendo y entran turistas por el triple, el cuatriple del valor de lo que pagaban los anteriores. Y al mismo tiempo, perdona, son una cosa, se sigue teniendo este discurso de hay un problema de vivienda porque no hay oferta, ¿no? Cuando en realidad, no, no, perdona, las casas están, lo que pasa es que no son para nosotras, son para otra gente. Claro, cuando yo le decía a Satya, me refería al revés, a que qué pasa con la gente que no podemos salir de la ciudad y que lo que me parece más barato, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, con cuatro niños, es irme a un Airbnb porque un hotel no me lo puedo permitir. Entonces, como, ese es el debate para mí, ¿no?, que la contradicción de, es una decisión personal, pero es una decisión conjunta como un movimiento social, como una persona de izquierda, no sé qué, que al final te tienes que, con perdón, joder y quedarte en tu casa porque moralmente tu izquierdismo no te lo permite, ¿sabes? Entonces, joder, ¿sabes? Siempre estamos así. Sí, no sé, me parecía muy interesante esto que decía en el comienzo Pedro para presentarse, ¿no?, como que esto lo tiene muy en boga la gente. El turismo es un bien del empleo, la riqueza de la ciudad y esto está aquí en la mente. Pero lo usa para justificar, ese argumento se usa para justificar el carbón, es que da empleo, es que crea empleos y ahora se está usando para los pisos turísticos, es que crea empleo, ¿qué tipo de empleo? La gente que limpia, que eso es que tenemos que pensar en creativo, crear otros empleos, es que un poco de imaginación. Sí, sí, bueno, la Ana Rosa tiene ocho empleados, ocho solamente, ¿eh? Para 44 viviendas, optimizados los tiene también, además, vamos. No, no, ese es argumento falso y muy, que lleva mucho engaño. ¿Necesitamos el turismo para salir adelante? Vamos a ver, el turismo es como el viento o el sol, ¿eh? El viento hay que gestionarlo y el sol hay que gestionarlo y el turismo es igual. ¿Cómo gestiones el viento y el sol? Pues, ¿cómo gestiones el viento? En el caso de Canarias, donde hay mucho viento, hacemos los muros cortavientos, ¿no? Y el sol, pues, utilizas árboles en las ciudades o te cubres, o si vas a la playa te pones protector solar. Hay que gestionarlo. Y el turismo, desde los años 60, hay como dos grandes etapas, pero desde los años 50, 60, que se pone la aviación al servicio, el espacio del planeta se ha achicado bastante, ¿no? Por ejemplo, para venir de Europa a Canarias a ponerte en cuatro horas, pues eso es una maravilla, ¿no? Y antes tardabas, ¿cuánto? Pues tardabas una semana en barco. Y antes de los barcos de vapor tardabas 15, 20 días, eso era inviable. O sea que el transporte, el transporte está asociado con el mundo del turismo. Si no hubiera sido el transporte, y sobre todo el avión, no sería este fenómeno que ahora conocemos, ¿no? Entonces, hay que gestionar los flujos turísticos, la clave es gestionarlos adecuadamente. La ciudad es un espacio para los ciudadanos, no se puede poner al servicio del turismo de manera masiva, como se está poniendo. Y luego hay otra cuestión importante, que es el metabolismo del turismo. Si no hablamos del metabolismo, para poder entender, a ver si es verdad, empleo y riqueza, y quién está pagando el metabolismo, porque el turismo es un alto consumidor de agua, pero es un alto provocador de residuos, residuos sólidos, porque un turista es un consumidor, un consumidor en potencia. Somos extremadamente consumidores cuando vamos de turista. El turista consume tanta agua que luego, ¿qué es lo que está pasando en todo el borde costero del Estado español y de las islas? Pues que las playas y las zonas turísticas están hechas una cloaca, porque los vertidos, los emisarios están allí donde un turista te bañas en el hotel y luego viertes hacia allá, ¿no? Y luego, el turismo es altamente consumidor de energía, de recursos fósiles, agotables y contaminantes. Ese es uno de los principales contribuidores al más gravísimo problema que tiene el planeta, que es gestionar eso adecuadamente. Y el turismo, además, necesita grandes infraestructuras de transporte. No solamente los elementos de barco, coches, aviones, han convertido a las ciudades y las islas en grandes paraísos de las empresas de coches de alquiler, de las empresas internacionales de coches de alquiler. ¿Esto qué es? Esto hay que moverlo de otra manera. Entonces, de esto es de lo que hay que hablar urgentemente, ¿no? Porque es el principal factor que contribuye al otro gran problema que tiene el planeta, que está relacionado con la energía y con la crisis climática, ¿no? Y eso es lo que supone de pérdida de biodiversidad y de muchas cosas más, ¿no? Añadiría que para esto es necesario transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el sector de la aviación lleva mucho tiempo falseando datos, los datos de emisión. Hasta hace bien poco se creía que las emisiones, que la aviación era responsable del 2% de los gases de efecto invernadero, pero sin embargo un estudio avalado por la Comisión Europea demuestra que esos datos están mal y que contaminan el triple, que son responsables del 6%. Lo que pasa es que, claro, que la industria de la aviación sabe muy bien camuflar ese tipo de datos. Son un lobby muy potente. Y necesitamos tener los datos sobre la mesa y, sobre todo, pues ser conscientes, ¿no? Que pase a formar parte de nuestra educación, ¿no? De ser conscientes de lo que hacemos cada vez que cogemos un avión, ser conscientes de lo que hacemos cada vez que contratamos una Airbnb, ¿no? Yo no la he contratado. Si no me puedo ir de vacaciones, no tengo dinero. ¿Os vais a ir de vacaciones? Pues sí. Es que ese es el tema, o sea, es cómo hacemos. Si nosotras, aquí ahora mismo en este programa, intentar convencer a la gente que nos esté viendo de que tienen que tener un turismo sostenible. Y esta palabra, turismo sostenible, ¿qué es? Porque todo el mundo te lo vende así, como turismo sostenible. ¿Qué es el turismo sostenible? O sea, cómo hacer para que estos gases, los aviones, cómo podemos hacer para que el mundo soporte nuestras ganas de turistear. Me lo he inventado. No, iba a decir que es otra forma de hacer negocio, porque ahora lo etiquetas con sostenible, pero sigues llenando aviones. Y el Airbnb es que tiene su raíz en algo muy guay, pero ahora se está edificándose sobre la idea de que la vivienda es un activo. Y antes era un sitio donde vivir. Y para mí eso es la raíz, que tu vivienda es un activo. Y así puedes sacar beneficio. ¿Y qué modelo de sociedad tenemos en que la gente tiene que hacerlo así en vez de tener más posibilidades? Eso, por un lado, y la pregunta que tú planteas, yo lo veo como otra forma superficial de reetiquizar lo mismo. Yo lo que diría es que, estoy un poco con Pedro, que creo que hablar de decisiones personales o de decisiones individuales no es el camino que debemos tomar, ¿no? Porque al fin y al cabo caemos en lógicas moralistas, en lógicas de blanco y negro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es como igual que el consumo de carne o este tipo de cosas, ¿no? La gente rica, si le subes el impuesto a la carne, se la va a poder seguir siguiendo pagando, ¿no? Pero como que aquí lo que tenemos que hablar es de la industria de la carne, ¿no? O sea, como no lo pongas en la decisión de la familia, la persona en sí, con sus recursos, con no sé qué, si tiene que comprar carne de un tipo o de otro. Entonces es lo mismo con esto, ¿no? Cargar nosotros con la responsabilidad de decir, joder, tengo cuatro hijos, un matrimonio, no sé qué, y me sale mucho mejor con ejer un Airbnb para cuatro, meternos ocho y no sé qué unos cuantos, que irme y pagar hoteles para todos que nos tienen súper controlados, es que no va por ahí, no caigamos en esa trampa, no caigamos en la trampa encima de entre nosotras, estarnos juzgando por discursos moralistas cuando en realidad el problema es cómo se está enfocando. Entonces yo estoy con Pedro 100%, que aquí el enfoque es cómo se gestiona esa industria, ese problema. O sea, a lo mejor la opción de un piso turístico, el concepto en sí, no es erróneo, no es algo de lo que nos tengamos que desprender, pero cuando eso se ha convertido en la razón principal por la que no hay vivienda asequible en una ciudad, por la que se está cada vez más especulando con un derecho básico, ahí es donde hay que intervenir, porque el concepto no es el erróneo, pero el modelo sí lo es. Totalmente, estoy muy de acuerdo, me ha encantado. Pero mira, has preguntado si el turismo puede ser sostenible. ¿Cómo puede ser sostenible? A ver. No, no, no puede ser, eso es una palabra exotérica que casi nadie puede, dice eso de sostenible. Muy bien, muy bien. Llevan 30 años repitiendo eso de sostenible, pero sostenible son cosas concretas. Para saber si una sociedad va en buena dirección o no, son cuestiones elementales. Por ejemplo, si sabemos qué hace con el transporte, con la energía, con el agua, con los residuos, sabemos si la sociedad va en buena dirección o no. Y el turismo es extremadamente hiper consumidor porque vas a la esencia de un turista, que es alguien en movimiento y alguien hiper consumidor. Entonces es imposible. Y luego la otra cuestión, ¿es sostenible una sociedad vinculada al turismo? No, porque está especializada en un solo sector, como pasa en toda la costa levantina española, o en Baleares, o en Canarias. Y luego la otra cuestión sostenible, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién ha estado tomando las decisiones en materia turística en los últimos 70 años en el Estado español? Dos agentes, la política y los empresarios. Ahí están sentados los ciudadanos, ahí está sentado el mundo de la academia, los que tendrían que estar diciendo algo. Se toman las decisiones por consenso. Ha sido un instrumento, un mantra de propaganda de los últimos 30 años, desde el año 92 para acá. Se la han comido, ¿eh? Y añadiría un agente más a esa dupla, la triada, la justicia. Porque ahí tenemos los planes que ha intentado instaurar Ada Colau en Barcelona, que han sido tumbados por la justicia en dos ocasiones, y además que han dejado el pasillo libre para que los grandes especuladores intentaran autorizar sus pisos turísticos mientras estos planes estaban tumbados. que además de todo esto tienen del lado a la justicia. No, es que el escándalo de la justicia es cuando se toman decisiones jurídicas porque ha habido un establecimiento hotelero que es ilegal, no ejecutan la sentencia. Sin materia penal se ejecuta porque usted no ordena la ejecución de todas aquellas ilegalidades urbanísticas en el mundo del turismo que se han cometido en todas las costas del Estado español en los últimos 50 años. No se ejecuta nada o casi nada, ¿no? Tenemos en Almería el Algarro Vico y tenemos, por ejemplo, en Canarias bastantes cosas, para no señalar en concreto, que han sido sentenciadas y no se ejecuta nada, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con nuestro gran fichaje que es Cristina Moyano, que se ha ido nada menos que a Sevilla a ver qué dice la gente de Sevilla del turismo. Hola Silvia. Hoy estamos en Sevilla para preguntar a sus vecinos si sigue teniendo un color especial o si el turismo se lo ha robado. Así que, sin más dilación, vamos al lío. ¿Cree que el turismo está cambiando la ciudad? Hombre, yo creo que sí. Un poco, pero es necesario. Esto se sostiene económicamente, entonces se perdona una cosa por otra. Sí, por supuesto, todo el mundo lo ve. No, que va a cambiar. La ciudad no cambia, lo que pasa es que somos monobeleros y decimos unas cosas, decimos otras. Hombre, por supuesto que lo está cambiando, claro que sí. Ya hay un montón de pisos turísticos y los precios de la hostelería se están viniendo un poquito arriba. ¿Y de alguna manera está perdiendo su esencia Sevilla? Sí. Estamos perdiendo muchísimas cosas nuestras. No creo que Sevilla esté perdiendo su esencia. Totalmente. Se está convirtiendo en un parque temático. No, yo creo que no. La verdad es que no. Por supuesto, ya la veo el centro y ahora no parece centro. Antes el centro de Sevilla era pasión, arte, flamenco, vivacidad. Veías un sevillano y reconocías. Ahora es solo guiris que solo comen en franquicias y están arruinando los comercios locales. ¿Y qué opinión tienes sobre los pisos de alquiler turístico? Pues opino que son necesarios porque no hay mucha oferta hotelera y que pienso también que está bastante regulado. Es un negocio más como otro cualquiera. Yo lo veo como un negocio igual. Si no, claro, el otro llega, viene, paga y se va y el otro coge las perritas más contento. Si viene un vecino que es tranquilo, pues sin problema, pero como venga alguien que se pone a gritar a las 3 de la mañana, pues dormir no está dentro del panorama. Creo que es una alternativa a los hoteles y como la ley oferta y manda siempre está abierta, pues la gente puede elegir. Pues que debían de estar muy bien leslados. Incomodan a todo el mundo, se van y dejan la basura en la calle. Las noches son tremendas. ¿Cree que estos pisos están haciendo que se encarezca el precio de los pisos de alquiler regulares y que la gente no pueda alquilar? Totalmente, totalmente claro. Claro. Al haber menos oferta también el precio sube y... Sí. Hombre, los que vivían aquí de toda la vida no, pero sus hijos y sus nietos seguramente se tengan que ir a las jarafes. Es verdad que ahora mismo para tú irte a vivir de alquiler en Sevilla a un precio decente yo creo que ya te tienes que ir a barrios de las afueras o incluso que a lo mejor no están tan afuera, pero no están en una buena zona de Sevilla, por así decirlo. Deja mucho más dinero tener un piso de alquiler turístico que alquilar un piso a una familia o a una persona, a una pareja. Porque, por ejemplo, a los turistas les dan un piso de alquiler que dura unos cuantos días por menos dinero de lo que cuesta un alquiler normal en cualquier piso de Sevilla. A lo mejor un turista le cubre en 500 euros un alquiler de dos o tres meses y a nosotros por dos o tres meses nos cobran 700, 800 euros. ¿Tú cuando viajas vas a pisos de alquiler turístico, a hostales, a hoteles? A hostales y hoteles. Voy a hoteles normalmente. Yo realmente entiendo a los turistas por esa parte porque cuando yo viajo voy siempre a las casas porque es lo que sale más barato. Yo particularmente voy a hoteles. Normalmente más vivienda vacacional por el tema del precio que sale más rentable y soy estudiante. ¿Qué solución le daría a usted a este problema con los alquileres y el turismo? Yo solución que se regule. Ya no sé, son los políticos que se busquen la vida. Tienen que estar perfectamente legislados. O sea, que la persona que alquile un piso tenga que pagar sus impuestos. No el que venga pague más, sino que el que lo alquile pague más. Entonces no se alquilará tan gratuitamente. Yo creo que eso no va a tener solución. Habría que tener alguna pequeña regulación con el tema de las viviendas de alquiler porque no puede ir tan libremente y explotarse tanto. Bueno, chicas, pues hasta aquí el reportaje. Que está el turismo muy caro y no nos han pagado la noche. Así que nos vamos a buscar a Curro, que todavía no lo han sacado. Un besito y nos vemos pronto. Chao. Qué bien le quedan los lunares a mi Cris y qué bonito reportaje que han hecho. Bueno, ¿qué os parece? La realidad está ahí. O sea, yo creo que la gente no entendemos lo que significa el turismo, pero... O sea, no tenemos el problema, ¿no? Yo sí, eso es lo que estoy viendo todos los días. Yo lo estoy viendo todos los días y estoy escuchando a mis vecinos todos los días. Incluso he tenido una vivienda turística ilegal encima de mí. Y cada fin de semana un estrés, un estrés. ¿Quiénes van a venir? ¿Qué van a montar? Es tremendo, ¿eh? ¿Qué opináis del vídeo? ¿Qué decís? O sea, es verdad que a pesar de que como mucha gente reconoce que sí que es un problema, al final es lo que volvíamos a hablar antes. También nosotros formamos parte del problema, ¿no? Y estamos de acuerdo en que se tiene que regular de alguna forma. No entendemos cómo, tal, cual y demás. Pero hay un problema. Y la cosa sobre todo es, volviendo a lo de antes, o sea, ciertas regulaciones, uno de los que opinaba decía, tendría que haber una pequeña regulación. Pequeñas regulaciones ya hay, pero es que no se cumplen, se sanciona, se salta por todos los aires, ¿por qué? Porque es la forma en la que se beneficia ahora la economía, ¿no? Ese es el problema. Cuando lo pones en el centro de tu economía, no lo vas a poner por encima de los derechos de la gente local nunca. Y creo que un problema también esencial de esto, es lo que comentaba también alguien del vídeo, es como esta gentrificación, incluso de la mente, por así decirlo, ¿no? Hay un libro que se llama La gentrificación de la mente. Y justo lo que habla es de eso, de que ya no va, o sea, una de las razones que hay detrás de la gentrificación y de que cambien los barrios y demás, es no solo que tú vienes y hay ese piso en alquiler temporal en vez de habitual y demás, sino que tú lo que esperas es que tu entorno también cambie, ¿no? Antes a lo mejor teníamos mucho más normalizado, que ibas a cualquier sitio y comías las cosas de ese lugar y te ibas a la tienda local o lo que fuera, pero ahora te vas y quieres encontrarte tu McDonald's, tu Burger King, tu Carrefour, ¿no? Quieres sentirte en casa, fuera de casa. Y eso en sí también como está al final todo relacionado, ¿no? Como la turistificación es un factor clave en la gentrificación, pero mucho más allá, ¿no? Porque ya nos hemos dejado llevar incluso a nivel mental por estos conceptos. Sí, estamos como rondando continuamente que sea sistémico, ¿no? No son decisiones individuales, es una cosa sistémica con muchas externalidades, como tú has dicho, y que no se va a combatir a nivel individual, porque no. ¿Por qué no? Y no sé, no sé, pero es sistémico. Antes estaban las grandes constructoras y ahora la austerería también. La austerería también. Yo lo que estaba pensando que hay algo de lo que aún no hemos hablado y que me parece importante poner sobre la mesa, que esta gentrificación, esa turistificación viene de la mano de crear estados policiales, de crear guetos y eso en Madrid lo vemos muy bien, ¿no? En el barrio de Lavapiés, que para que sea un barrio cuqui y atractivo para todos los turistas que llegan, pues hay que limpiarlo de negros, ¿no? Eso es lo que hace la policía un día sí y un día también. Todos los días de enfrente de Casino la Reina podéis ir allí a las 8 y media, 9 de la tarde. Hay una actuación policial muy bonita. Todas las tardes a niños dominicanos, moros y negros, ahí en el paredón, todos los días. Claro, y de esto hay que hablar también, ¿no? Porque al final son barrios que tienen una esencia y una de las esencias más auténticas, o por lo menos yo lo considero así, de Lavapiés, es que era un lugar multicultural, ya no intercultural, pero sí multicultural, en el cual podías comer en sitios muy auténticos que poco a poco este sistema ha ido limpiando, como es el Baobab, que de él hablábamos. O sea, y además que creo que no daba cabida en este programa hablar de gentrificación, porque la turistificación, como bien decía Valeria, va más allá, pero vamos a recordar que Lavapiés era un barrio gitano y que el tema de la gentrificación antigitana se ha hecho en Triana, se ha hecho en la Plaza Alta de Badajoz, se está haciendo ahora en La Cañada y además en el Cabaña, el barrio gitano, o sea, todos los centros de las ciudades donde veían los gitanos, me recuerda a cierto poema de, no sé si sabéis cuál es, ¿no? Vendrán a por mí, pero cuando vendrás, luego irán a por ti, ¿no? Entonces creo que se nos ha olvidado, por supuesto, o sea, no nos ha olvidado hablar de la gentrificación, creemos que va muy unido, pero ¿qué ha pasado? Sigue siendo el debate como antes, ¿no? Como el tema de la gentrificación, en plan, solo turistas blancos, pudientes, de clase social X, de clase trabajadora incluso, que pueden salir en vacaciones a salir de tu rutina, pero ¿qué pasa con la gente que no puede salir? Que de verdad no puede, no es un debate para ellos, son los más guays en el activismo ecologista. Es que eso está en el fondo de la geopolítica del turismo, ¿no? ¿De dónde son los turistas del mundo? Son de los países europeos, fundamentalmente unos cuantos, no son de los países del este, de los antiguos países del este, son de Norteamérica, son de Canadá, son de China que se ha incorporado, que es un país receptor y emisor, en torno a 100 millones, luego son de Australia y de Nueva Zelanda, y luego el resto es una cantidad de ínfimas, ¿no? Son gente que se está incorporando al mundo del turismo, pero cantidades ínfimas. El mundo de la gente rica de las monarquías petroleras y poco más. Y en Latinoamérica un sector de clase media y clase alta que se está moviendo también, ¿no? Pero poco más. Entonces los turistas del mundo suelen ser gente blanca, altos, rubios, en su mayoría hay rubias, pero eso es la realidad desde hace 60, 70 años, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero en relación con lo que decían en el vídeo, que es muy poliédrico desde el punto de vista que son distintas visiones que se da, hay gente que dice que esto es un negocio, que esto es una maravilla, pero tú no puedes montar en un edificio de ocho plantas, tres bares, porque un piso turístico es un bar. Es la situación que contabas tú, la situación emocional de que qué me va a sorprender este fin de semana, ¿no? Entonces tú no puedes montar un bar porque un bar es una actividad molesta e insalubre y necesita un proceso de autorización y un piso turístico, una actividad molesta e insalubre. Y luego la otra cuestión, ¿por qué se produce este déficit de viviendas? No solamente porque son expulsados, sino porque el Estado a finales del siglo XX dejó de hacer la obligación que tenía, tanto ayuntamientos como las comunidades autónomas, de cumplir con la obligación de la vivienda social al servicio de los ciudadanos, como a partir de la crisis del 2007-2008, que se produjo el autricidio y se quitaron de en medio cantidad de dinero para educación, sanidad y dependencia. Y aquí ha pasado lo mismo y dejaron en manos de las inversiones inmobiliarias y sobre todo de las cajas de ahorros y de la banca, pusieron a la vivienda como un instrumento de obtener más plusvalía. Y ahora el instrumento de obtener plusvalía está en esta modalidad alojativa nueva y eso también nos tiene que llevar a la otra cuestión, que se ha desterritorializado totalmente el mundo del turismo, no solamente en las ciudades, con todos estos fenómenos colaterales, sino también en el medio rural, es tremendo también en el medio rural. Se han metido toda esta serie de actividades económicas, incluso expulsando en aquellos núcleos rurales que están relativamente consolidados y compactos a la gente. En mi pueblo siempre decimos, ya vienen los madrileños, yo soy madrileña pero vivo allí, entonces ya vienen los madrileños en agosto, nos vamos a tener que ir de aquí para que quepan. Decía Valeria que ya hay regulación pero que no se aplica. Entonces, ¿qué hacemos con el turismo? ¿Cómo legislamos? Bueno, nosotras, ojalá, tuvieramos que legislar nosotras. Pero, sí, ¿qué propuestas hay? No, no iba a decir nada, pero es un planteamiento bastante. Pensaba que lo tenías todo resuelto. Sí, sí, pero eso tiene raíces muy profundos, sistémicos que hay que abordar, pero nadie lo va a hacer, porque me eliges a gobernar cuatro años, cortoclasismo total, y lo que hace falta es un cambio de modelo y que la gente no tenga que ir a un sitio tres veces al año a hacerse el selfie y así creer que tienen vida. Y tiene que ver con la precarización del empleo, que ahora solo tengo mi vivienda para sacar pasta. Es que hay tantas piezas encajadas, pero yo creo que si no hay alternativa, no vale frenar. Sin dar salida por otro sitio. Yo creo que la pregunta es bastante abrumadora, porque es eso, es un problema social tan grande, tan estructural, tan a gran escala, pero yo ante estas preguntas abrumadoras, mi respuesta es siempre la misma, nos tenemos que organizar. O sea, lo que tenemos que hacer es, de primeras, empezar a hablar entre nosotras de cómo nos está afectando esto de verdad a nuestra vida. Porque aquí entre cinco, a lo mejor damos con unas cuantas soluciones, pero cada barrio, cada ciudad, cada zona rural, cada sector empresarial va a tener sus propuestas y va a tener sus alternativas. Lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de pensar que el poder está en esa troika que hemos dicho antes, en la política, la economía y la justicia. El poder también lo tenemos nosotros, y cuanto más hablamos entre nosotras, más vamos a ser capaces de reimaginar esos posibles mundos alternativos. Porque a lo mejor de primeras te dices, ¿cómo convencemos a la gente de casa de que no se vaya a un Airbnb? Pues mira, sinceramente, no creo que este programa en 45 minutos lo vayamos a hacer, pero a raíz de, de repente, construir comunidad con tu barrio, de repente, saber qué está pasando, ahí es donde te va cambiando el chip. Y ahí es donde vas diciendo, coño, estoy cada vez más consciente de lo que está pasando en mi barrio por esto, yo no quiero ser partícipe de eso, aunque al mismo tiempo sé reconocer que mis decisiones individuales no son la solución, ¿no? Pero es que el puzzle es tan complejo que para mí ante estas cosas siempre es hablar con tus vecinas, con tus amigas y con tus compañeros de curro, porque es así como lo vamos a hacer. Me encantas. Bueno, es que de hecho yo soy así, digo estas cosas de vamos a decidirlo para que digáis estas respuestas. El ejemplo del cabañal que han conseguido... Sí, bueno, salvo el cabañal, frenó a través de años y años y años de lucha la prolongación de la avenida de Blasco y Báñez, 100 metros de trinchera en medio del barrio con grandes propiedades al lado, bueno, destruir el barrio. Lo que pasa ahora es que hay cansancio, que hay cansancio de lucha y tenemos el puerto, que es otro debate. pero aún así nosotros, por ejemplo, seguimos intentando hacer pequeñas cosas, hemos hecho alegaciones al PEC, hemos puesto carteles en propiedades del ayuntamiento y la verdad es que da un sentido de estar haciendo algo y creo que ese sentido de significado es lo que hace falta, porque yo me siento mejor involucrándome en algo con personas y no me he sentido muy bien cuando he ido a países donde no tenía vínculos ni raíces ni nada, yo simplemente estoy viendo ¿y para qué? es que yo estoy de acuerdo contigo que raíces, pero en todos sitios, que todo el mundo tenga su propia raíz y se organice, pero eso es mucha energía que tenemos que poner todo el mundo para que eso pase. ¿Qué dices, Sara? Juegan con esto para que nos cansemos. Bueno, yo creo que la autoorganización es súper importante, o sea, el sindicato de inclinas es buena muestra de ello porque creo que legislar tiene sus límites, sus límites temporales, como tú decías antes, cuatro años de gobierno de la mano del cambio, una propuesta de frenar puestos turísticos, adiós a la propuesta cuando pasan esos cuatro años y además tenemos las injerencias del Poder Judicial que siempre va de la mano del capital, con lo cual ante esos poderes estamos vendidas, pero con la autoorganización podemos llegar más lejos y ahí no tenemos un límite ni temporal ni casi de... Ni imaginativo. Ni imaginativo, exacto, porque se me ocurren mil acciones que he visto en contra de la turistificación a cual más original e imaginativa y que además crea barrio y hace barrio y al final es lo importante que no se pierda el barrio, pues es que tiene que ser así, los barrios no se deben de perder. Eso es. Mira, con eso si me dejáis, justo con esto de crear barrio, hace unos años en Lavapiés hubo un ejemplo muy clave de esto, Argumosa 11 y la lucha alrededor de eso, que era un bloque... Gitanas además. Exacto, gitanas, mujeres, mayores, empobrecidas... Las conozco. Exacto, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó ahí? Que se creó barrio, ¿no? A raíz, ese bloque entero fue comprado por un gran propietario que quería hacer Airbnbs, se creó barrio, ese edificio llegó a ser nombrable como indesalojable, ¿no? Porque cada desahucio que se intentaba ejecutar era inejecutable. Me emociono, ¿no? Porque la gente respondía. Es que fue muy bonito. La gente respondía y al final es verdad que se ejecutó porque una vez más estaban relacionados todos estos poderes, se pusieron de acuerdo cuatro juzgados diferentes para ejecutar cuatro desahucios a la vez y se petó eso de lecheras, también de gente que lo intentó luchar, al final se desalojó el bloque, pero la misma gente que fue desalojada, Pepi decía hoy hemos ganado, hoy hemos ganado porque llevamos dos años luchándolo y lo que hemos creado en este tiempo, esto sí que es, vamos, esto no se puede matar este germen, ¿no? Entonces ahí está la clave, 100%. Los cambios legislativos son necesarios, que no se nos malinterprete porque ganamos derechos con ellos, ¿no? Sí, son necesarios pero son limitados. Exacto, pero todo lo inimaginable lo hacemos en las calles. Sí, exacto. ¿Qué hacemos, Pedro? Se puede hacer todo porque la ciudadanía es la que decide. Depende del nivel de organización y de resistencia. Por eso es muy importante que creemos el marco, el marco que entendamos el turismo y que seamos capaces de difundirlo. A mí me parece que este programa es excepcional, ¿no? Porque va a dar, digamos, pistas a los ciudadanos y las ciudadanas que lo vean, le van a dar pistas de que se puede hacer demasiadas cosas, ¿no? Y una vez que eso prenda socialmente, eso es imparable. Y tenemos que mirar también para detrás. Se han defendido y se han ganado muchas fracciones del territorio que pretendían caer presas de la urbanización turística en los bordes costeros. Se han ganado también muchos espacios del territorio que fueron declarados con alguna figura de protección de espacio natural protegido desde Parque Nacional a otras figuras de los espacios de cada una de las comunidades autónomas que tenían la competencia para declararlo. Y ahora aparece el fenómeno turístico este hiperturistizado con un nuevo fenómeno porque hay que entender el turismo como un fenómeno extremadamente minero. Allí donde el turismo se va asentando va destruyendo los valores que justificó que estuviera la actividad turística. Entonces, si somos capaces de entender todo esto y somos capaces de entender que las batallas del pasado se ganaron fracciones del territorio por la organización y la lucha ciudadana, pues en estos momentos también se va a ganar el espacio ciudadano de las ciudades por la lucha ciudadana. No hay otra manera de hacerlo porque ha aparecido un nuevo fenómeno y ese nuevo fenómeno hay que abordarlo con nuevas ideas y con nuevos sistemas de organización. No esperemos que el aparato político o el aparato mediático o el aparato judicial te vaya a dar la razón para nada porque están al servicio lo que están. Totalmente de acuerdo. Nos quedamos con eso, con la memoria que tenemos que tener, con la lucha juntas y siendo siempre más fuertes. Nos vamos con la entrevista. Muchísimas gracias por estar. Ha sido súper enriquecedor. Gracias. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para hablar de todo esto a quién mejor que a mi prima Sandra para que nos cuente un poco sobre la turistificación en Sevilla. Sandra es gitana, candidata por Adelante Andalucía a la Alcaldía de Sevilla en las pasadas elecciones municipales, máster en Estudios Sociopolíticos, máster en Estudios de Género y Desarrollo Profesional, cursando el doctorado en Historia Contemporánea. Chiquilla, que señala una fiera, nena. Me emociono mucho presentándote así y me gustaría mucho contar que tú y yo nos conocimos en las Marchas de la Dignidad hace unos cuantos añitos y para mí tú eres pues un ejemplo de lucha y eres una de las personas por las que hoy me puedo llamar activista. ¿Cómo estás, primita de mis entrañas? ¿Cómo está tu mamá y la familia? Bien, prima. A mí me emociona mucho verte ahí, la verdad. Desde que hemos conectado te veo ahí y sabes que es un orgullo para mí y para muchas y que importante es que estés ahí y como siempre decimos, no para colorear nada, sino por tu valía, por lo que sabes hacer y por lo bien que lo haces. Así que un orgullo, doble orgullo hasta hoy en vuestro programa y un orgullo que tú estés ahí. Bueno, como el que siento yo todo el rato contigo. Bueno, en Adelante Andalucía habéis basado vuestra campaña electoral en un plan contra las turistas que dé un respiro turístico en tus palabras con cero licencias nuevas para hoteles y pisos turísticos durante cuatro años porque estamos perdiendo la identidad. Cuéntanos cómo afecta esto a la vida de las personas. Pues, Silvia, nosotros, bueno, era uno de nuestros puntos fuertes de la campaña porque yo además he usado durante toda la campaña mucho tiempo una canción de Pata Negra que es el rock del Cayetano, la de que Sevilla tiene dos partes muy diferentes, una de los turistas y otra donde vive la gente. Y esa letra es de los años 80, como tú bien sabes. Estamos en 2023 y cada vez está peor la situación. Mientras Sevilla tiene siete de los barrios más pobres del Estado español, tenemos una ciudad vendida al turismo pero de una forma ya muy gole, ¿no? Si me permitiera expresión. Porque da igual por donde pasa el de Sevilla que te encuentran las calles llenas de candados donde antes tenía el comercio local o la panadería son todos carrefú express, consignas. Hemos perdido, cuando hablamos de perdemos la identidad es que el turismo nos ha expulsado de los barrios. Porque yo que comparto pisos y todavía puedo vivir un poco por la zona digamos del centro Macarena, mi amiga y mis amigos ya no viven allí porque sus caseros la han echado pues para poner un piso turístico y yo en mi bloque tengo dos pisos turísticos, ¿vale? y vivo en un bajo y mi casa se convierte en una recesión de hotel, literalmente, ¿vale? Que no hay ningún problema. Y también ¿qué ocurre con este turismo? Que los turistas no necesitan servicios públicos, no necesitan coles, no necesitan centros de salud y bibliotecas. Con lo cual la gente que podemos vivir en los barrios todavía pues perdemos los servicios básicos y públicos de la ciudad. ¿Qué proponemos nosotras, ¿no? Ahora, yo he estado o sido concejala en la última legislatura y acabamos de terminar. Ahora no estoy en la institución pero bueno, volvemos donde siempre hemos estado y nunca nos hemos movido, ¿no? Que son las calles y pues los movimientos sociales. Nosotras, nuestra propuesta tiene que ser muy arriesgada, nosotras proponemos que no se den más licencias de viviendas con fines turísticos, ni siquiera de albergues ni de hoteles en los próximos cuatro años porque tenemos que saber lo que hay en la ciudad. Es increíble que una ciudad no sepa cuántos pisos hay y más cuando ya hay una normativa europea que se está elaborando a la cual nosotras pues hemos hecho aportaciones pues para que la ciudad sepa lo que tiene porque en Sevilla tú miras las noticias y no hay semana que no te diga que hay un hotel nuevo aparte de lo que podamos percibir como vecina. Entonces, es una realidad que Sevilla solo lo ha apostado todo a los grandes eventos y al turismo y ahora pues hasta el Partido Popular que gobierna ahora la ciudad de Sevilla como está en Andalucía que es todo básicamente y ahora están el titular de hoy justamente del nuevo alcalde es que hay que entrar de lleno a limitar el turismo y que Sevilla solamente ha apostado por el turismo o sea que verdad nosotros no pedimos algo súper rompedor sino que no sea pues saber lo que tenemos y además cuando dicen que el turismo genera riqueza ¿riqueza para quién? porque te encuentras que lo denunciamos nosotras en la Plaza del Cristo de Burgos en todo el centro de Sevilla un bloque de apartamentos turísticos de Ana Rosa Quintana y además tiene como ahora las cifras creo que son siete empresas entre España y tiene ocho trabajadoras y trabajadoras o sea con siete empresas o sea qué riqueza estás generando tú y qué empleo y luego ya pues siquiera entramos en el empleo precario que se pone hostia hostia con Lana Rosa ¿tú crees que la población las personas las personas ciudadanas de Sevilla son conscientes de esto o pesan más los argumentos económicos en plan bueno es que genera trabajo es que entiendo que también es como repensarse todo ¿no? como hacemos las ciudades ¿no? mira yo sí he notado Silvia en los últimos años bueno último año más bien que si hay una evolución a que las personas los sevillanos y las sevillanas pues sí están ya siendo más críticos con el turismo ¿vale? también porque hemos apostado a todos los huevos en la cesta del turismo y la falsa creencia de que hay empleo hay trabajo en Sevilla por el turismo y la hostelería que al final con la precariedad que ya sabemos que supone hay más gente que es consciente porque están viendo que no pueden disfrutar de su ciudad y que están viendo como te decía antes que las calles están más sucias que los autobuses van más llenos porque está todo lleno de turistas que tú no puedes pasear por la catedral o por la zona del barrio Santa Cruz porque no puedes ni andar literalmente y la gente cada vez más consciente de eso pero ojo la derecha ¿no? y la ultraderecha siempre nos achacan como turismofobia ¿no? que nosotros estamos en contra de los turistas y eso creo que está bastante claro que nadie está en contra de los turistas a todo el mundo nos gusta hacer turismo pero que tiene que ser un turismo ya la palabra sostenible creo que se queda corta porque creo que eso es lo principal que tiene que ser sostenible pero que tiene que ser un turismo real y que no nos eche de los barrios como está ocurriendo y como ocurre en la realidad porque aparte tú en Sevilla no es que te echen de los barrios te echan porque tú no puedes pagar un alquiler que por menos de 600 euros tú en Sevilla no encuentras nada nada para vivir tú sabes lo que dice el primo Helios no siempre le dicen se te vuelva el palo selfie una escopeta de mojones porque no se puede andar por Jerez o no se puede andar por Sevilla o no se puede andar por Barcelona ¿cuál es la alternativa que proponéis? o sea ¿cómo se lucha contra esto? porque ¿cómo haces para regular ese turismo? bueno tanto las competencias del turismo son casi todas de la Junta de Andalucía pero los ayuntamientos también pueden limitar las viviendas con fines turísticos lo que pasa es que es una cuestión de voluntad política ¿no? antes en este último mandato gobernaba el PSOE en el ayuntamiento y el Partido Popular en la Junta entonces se iban echando la pelota y bueno cuando el Partido Socialista se ha tirado también 40 años en el gobierno ¿no? y ha dejado que Sevilla se convierta en un parque temático que es lo que es Sevilla en la actualidad Sevilla se ha convertido en un absoluto parque temático había Curro Morales que iba a nuestra lista yo creo que el excomponente de Califato 3x4 dijo en uno de nuestros mítines si no quieres que ir a la mágica ¿no? el parque temático llega a Sevilla que es el otro barrio totalmente opuesto a la ciudad de Sevilla ¿no? y eso es lo que se ha convertido la ciudad porque tú no puedes disfrutar de la ciudad no puedes desayunar donde desayunabas antes y además el problema de la vivienda nosotros proponemos las medidas de la regulación también implementar la tasa turística porque ya que vienen tantos turistas a la ciudad que se aporte y además el incremento que se da del presupuesto municipal esa tasa turística que a nadie le importa pagarla que la gente no va a dejar de viajar por tener que pagar unos euros durante su estancia eso es totalmente falso ¿no? que también es otro de los argumentos de la derecha que va divulgando y luego también afrontar el problema de la vivienda porque cuando dicen Sevilla baja la natalidad baja del número de población que la gente se tiene que ir a vivir a la zona metropolitana y ya ni en la zona metropolitana el piso y además que Sevilla tiene más de 48.000 viviendas vacías no hace falta tanto para otros urbanísticos sino lo que hace falta son poner la vivienda de parque público y con facilidades para jóvenes pues para mujeres que se encuentren con una situación de vulnerabilidad y pues para colectivos que no se pueden enfrentar por la situación de pobreza estructural en la que vivimos que Sevilla tenemos ya hasta en el polígono sur en la extrema vivienda esa zona ya hay Airbnb ¿vale? es el barrio más pobre de España y te encuentras también pisos turísticos entonces ¿qué ciudad queremos y qué futuro queremos mirar para ello? Creo que esta pregunta es la que deberían de plantearse nuestros políticos ¿qué vas a hacer rápidamente? para mí ¿qué vas a hacer después de que te hayas librado de las fatigas de la política? porque tú sabes lo que pienso de esto pero también quería recalcar que Sandra Heredia ha sido la única gitana en todo el reino de España candidata a una alcaldía o sea esto es para mirárselo pero bueno ¿qué vas a hacer ahora ya para concluir? Sí bueno yo sigo militando en mi partido en Adelante Andalusia soy la responsable a nivel nacional de municipalismo y bueno pues seguir construyendo Andalusismo seguí en mi asamblea feminista las teníamos abandonadas mis niñas y seguí también con mi trabajo ¿no? sabes que trabajo en varios barrios de Sevilla con niñas y adolescentes gitanas y bueno lo que trabajo en mi trabajo es acompañarlas ¿no? y a mí es solo empoderarlas y esas cosas no a mí es acompañarlas trabajar con ellas que es lo que más disfruto ¿no? de ver a nuestras niñas también pues como te cuentan sus sueños te cuentan sus inquietudes y inventar con ellas siempre y sobre todo escucharle a acompañarlas que eso es parte de mi trabajo y nada seguir con la lucha porque como siempre decimos la lucha está en la calle ¿no? las instituciones son una herramienta te toca un tiempo y bueno y sales de la institución porque la institución es para siempre y Sevilla y Andalucía pues necesitan una transformación muy potente y bueno necesitamos muchas Silvia muchos Nikos muchos Iñaki muchas manos gitana también pues para transformar el antirracismo o sea el racismo estructural que vive nuestro pueblo y que también pues a las que estamos ahí en todos los sitios donde nos dejan tú sí que eres potente nos veremos en las calles seguro como siempre te camelo mucho primita de mía te camelo muchísimo nosotros os dejamos con alza la voz ahora ya sabéis que podéis mandaros vuestros vídeos reclamando vuestros derechos y alzando la voz y nosotras volvemos en septiembre no sé si vamos a hacer turismo pero al menos no currar seguro nos vemos en septiembre el museo profesional está compuesto por un pequeño colectivo de trabajadores y trabajadoras ejerciendo una profesión que es definida por la legislación laboral española como una actividad laboral peligrosa es la actividad laboral regulada con mayor sinestralidad del mundo con estas circunstancias de peligrosidad penosidad y toxicidad que son nuestro presente y futuro y tras bastantes años de lucha solicitando una jubilación acorde con la profesión el pasado mes de marzo el poder legislativo nos concedió un insuficiente injusto e indigno 0.15 de coeficiente reductor con una excluyente y parcial retroactividad desde el 2016 continuaremos siendo trabajadores condenados a no poder finalizar nuestra trayectoria laboral con una dignidad física aceptable o a morir trabajando por unos coeficientes reductores dignos con una justa retroactividad alza la voz soy Antonio Gil de Mediaset del sector audiovisual estamos contra la precariedad contra la flexibilización y por la conciliación alza la voz luchamos por una subida del IPC y por jornadas de menos de 40 horas alza la voz estamos viviendo una época en la que la clase trabajadora está sufriendo unas subidas ingentes del IPC y de los precios y creemos que no podemos estar callados y parados hemos decidido convocar esta manifestación para que se nos oiga y decir basta aparte de esa subida la no subida de los cueldos y de las pensiones a esa equiparación del IPC esta manifestación se encuentra en una campaña que desde CGT Castilla y León llevamos trabajando desde abril y hoy damos el colofón con esta manifestación en Valladolid creo que tenemos que mostrar nuestro desacuerdo sobre todo en la materia de la precariedad que estamos teniendo tanto laboral como salarial que ni este gobierno no ha sabido llevar a cabo y creo que debemos de exigir que los sueldos se equiparen es muy importante que manifestemos nuestro desacuerdo con las políticas actuales porque cada vez se está precarizando todo más con las subidas por ejemplo las firmas de los convenios de los mayoritarios últimamente que dicen que te están poniendo un 10% de recuperación pero es mentira porque ese 10% es lo que hemos perdido en los últimos 20 años que en estos últimos 3 ya vamos por un 10-12% de pérdida La negociación del convenio del nuevo convenio de Michelin que afecta a las plantas de todo el territorio nacional salvo las artes se comenzó a negociar en marzo de marzo acá ha habido varias docentes reuniones y había una plataforma conjunta de todos los sindicatos que componen la mesa negociadora esa plataforma en la segunda reunión con la empresa se dejó a un lado y se negoció únicamente la plataforma que traía la propia empresa la plataforma de la empresa es una plataforma mala desde el inicio es una plataforma que no garantiza el poder económico perdido estos últimos años no garantiza el IPC y en materia social cero los sindicatos más combativos de Michelin que somos CGT ELA SK y LAB viendo lo que había planteamos movilizaciones esos paros funcionaron muy bien en las fábricas del País Vasco en Vitoria y en Gasteiz y en Las Arte y hizo que la mesa se volviera a sentar porque la empresa había dicho que habíamos llegado al final de las negociaciones y hubo una pequeña mejora en lo que planteaba la empresa siendo aún así una miseria la última reunión con optimidad y hablé de Bocía después de un referéndum con el que se han lavado la cara los sindicatos mayoritarios convocaron un referéndum sin información sin asambleas generales ha salido un cincuenta y tantos cuarenta y tantos a nivel nacional a favor del sí y con eso les ha valido para firmar este convenio y 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